Hola amigos de YouTube, soy su amigo Garo, en este video les vamos a hablar un poquito sobre las cosas que necesitas que saber antes de vender tu catalizador, si estas viendo este video quiero suponer que estas investigando un poquito sobre la razón por la que alguien, una persona tal vez en la calle o tal vez un mecánico te dijo que si pudieras venderle el catalizador y quieres saber un poquito mas porque es que lo estan comprando, porque una pieza de un vehiculo, una persona tiene tanto interese en ella, entonces en este video vamos a cubrir todo lo que tiene que ver sobre el catalizador, de las razones porque la gente los compra y porque es muy valioso. Como siempre les digo en cada video, en este video nos vamos a enfocar de las cosas que tu tienes que saber como comprador para vender tu catalizador y que te den el mejor precio, si tu eres un vendedor puedes anunciarte aqui en los comentarios, si quieres saber un poquito mas del catalizador porque quieres emprender un negocio tambien puedes meterte una lista de reproduccion que tengo en el canal ya hecho, son como unos 15 videos que van mas a detalle sobre las aplicaciones donde puedes buscar el precio, como arreglar un catalizador, todas esas cosas, aqui nada mas vamos a hablar de las cosas que una persona que esta pensando en vender el catalizador tiene que saber antes de venderlos, entonces como les dije, si quieren la otra informacion vayanse y metense al canal. Bueno la primera cosa que tienes que saber y yo creo que diria que es la mas importante es que las personas que te estan comprando este catalizador no te lo estan comprando como parte usada, esta parte del vehiculo es extremadamente cara, yo creo que al lado del motor y de la transmision una es la siguiente parte mas cara que puede tener un vehiculo, ellos no la quieren para ponersela a otro carro, no la quieren para venderla como parte usada, lo que quieren hacer con ella es extraer los metales que esta parte trae, esta parte en el vehiculo lo que trae es tres metales muy muy caros, mas caros que el oro que es el rodeo, el platino y el paladio, estos tres metales como les dije son muy caros y lo que queremos o lo que las personas que estan comprando esto es sacarle esos metales para poderlos vender por separado ya que el precio del metal es mucho mas caro que la pieza y eso es lo que ellos estan intentando hacer, lo que ellos estan intentando hacer es sacarle metales preciosos a esta parte para poder venderlas, como les dije estas partes son muy caras por lo que contienen no por lo que hacen, ahora la segunda cosa que tienes que saber tu como vendedor de catalizadores que estas pensando en vender los catalizadores de tu vehiculo es que si vas a vender esta parte de tu vehiculo aunque no va a tener consecuencias graves en el motor o en el funcionamiento de tu vehiculo ten en cuenta que la luz del motor se te va a prender y ya no se te va a poder apagar, asi que si las personas que te estan comprando esta pieza te dicen que no le hace absolutamente nada a tu vehiculo es mentira que no le va a hacer nada que sea muy perjudicial es cierto pero si tu lo que quieres es tener un carro con la luz del motor apagada que tenga todas sus partes que funcione como el carro se supone que tiene que funcionar esta parte no se puede vender aparte de que tal vez probablemente dependiendo del lugar donde vivas no vayas a poderle sacarle el checado ecológico a las placas dependiendo como les dije de donde vivan asi que esa cosa tambien nunca te lo dicen pero asegurate de que tu estas consciente de esto la tercera cosa que el vendedor no te va a decir es que los catalizadores se evalúan por codigo si ellos no tienen sistema para evaluar un catalizador simplemente van a adivinar el precio y obviamente te van a dar un precio mucho mas bajo cuando tu vayas a vender el catalizador si se lo vas a vender a un intermediario asegurate que el intermediario tenga un negocio lo suficientemente grande o que se dedique solamente a vender los catalizadores ya que los intermediarios pequeños realmente lo unico que hacen es estafar a la gente y obtener la mayor ganancia ellos mismos y revendérselas a las personas que tienen un taller de catalizadores porque ellos probablemente no tengan el sistema para checar el precio de los catalizadores porque como les dije los catalizadores se checan por codigo y si no tienes esto simplemente no vas a dar un precio exacto ya que aunque los carros digamos tu tienes dos Altima 2001 que estan exactamente iguales pero si los catalizadores traen codigo diferente es precio diferente no todos los carros tienen el mismo catalizador y no todos los catalizadores tienen el mismo precio aunque tengas el mismo carro eso no tiene nada que ver como les acabo de decir los catalizadores se evalúan por el codigo y como les dije los catalizadores no traen el mismo codigo todos los catalizadores traen codigo diferente una cosa que necesitas que saber es que los vehículos hay ciertos vehículos que traen mas de un catalizador e incluso aunque es el mismo vehículo esos 3, 4 o 2 catalizadores que tengas en tu vehículo van a traer diferente codigo asi que digamos tu tienes una SUV una camioneta de 3 lineas estos normalmente traen mas catalizadores mas que uno si el vendedor te dice te doy no se 2500 pesos por cada uno de los catalizadores que ya sumados van a ser 7500 eso probablemente no es muy buena idea venderselo a ese tipo de personas ya que ellos ni siquiera estan checando el codigo te estan dando el mismo precio por los 3 y eso creo que es una bandera una bandera rojita de que la persona no sabe lo que esta haciendo y que probablemente te va a estafar bueno amigos y la ultima cosa que les quiero decir para que ustedes estén un poquito mas informados es que los catalizadores pueden llegar a tener de un solo vehículo puede tener aproximadamente 18 mil pesos en catalizadores en dinero americano en dólares pueden ser 900 dólares tampoco les voy a decir que todos los vehículos eso es lo que vas a obtener por los catalizadores hay vehículos que nada mas traen un catalizador y el catalizador a veces vale 3000 pesos 2000 pesos pero si tienes una camioneta grande de 8 cilindros o 6 cilindros tienes mas posibilidades de que tengas ahi un dinerito guardado en los catalizadores si ya los decidiste vender nada mas asegurate de que se los vas a vender a la persona correcta bueno amigos eso seria toda la informacion basica que necesitas que saber tu al momento de vender tus catalizadores si ya decidiste vender los catalizadores asegurate de que estas obteniendo el mejor precio por ellos amigos en los comentarios dejenme saber cuanto es lo que les estan ofreciendo y que tipo de vehiculo es el que tienes para ahi la gente se de una idea mas o menos de lo que un intermediario comun es lo que te ofrece por tus vehiculos cuentenos si esa persona te paro en la calle si fue un mecanico que te dijo que los catalizadores valian ahi cuentenme sus historias en los comentarios yo los estaré leyendo para ahi hacer un poquito de conversacion y para que ustedes tengan informacion de donde basarse antes de vender sus catalizadores bueno amigos eso es todo por este video no vieron imágenes atrás no hubo edicion no hubo nada nada mas queria darles esta informacion para que ustedes estuvieran un poquito mas informados sobre lo que es este tema si esta informacion te ayudo nada mas te pediria que le dejaras un like al video para que este video llegue a mas personas y si estas interesado en este tema te recomendaria que te suscribieras al canal aqui voy a seguir posteando videos sobre este tema y sobre el mundo de vehiculos en general para todos los suscriptores muchas gracias por el apoyo yo siento su apoyo ustedes sigan dandole like a los videos sigan comentandolos yo les voy a seguir haciendo videos para ustedes esta es la unica razon por la que yo hago videos es para ustedes bueno ya seria todo por el video yo soy Garo me despido pero no se olviden que los veo en un siguiente video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.